Buenas tardes, con todo aprecio en este festival de las flores hecha en el cuento, para ustedes mi poema, mi bandera. Bajo un cielo esplendoroso, se despliega como mariposa la bandera de mi patria, símbolo nacional. Sus colores, blanco, azul y rojo, son reflejos del ideal de un pueblo que ha luchado por el preciado don de la libertad. No hay mancha en su rostro que brilla por su lealtad. Flamea ondulante, mostrando con orgullo el precio que ha pagado para no caer bajo signos de esclavitud. Ella representa nuestra tierra tica en todo el universo. No dejemos plegarse ni dejar caer jamás. Que sea siempre un grito a victoria en el espacio y en el tiempo. ondulando libremente en nuestro cielo azul. Viva Costa Rica, viva nuestra bandera y nuestra fecha de la independencia. Muchas gracias, Gladys Trigueros Sumaña. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!